historia story team mientras juego parte 3 bueno chicos en esta historia vamos a decir una cosa que chicos suscríbanse y activen la campana antes que empiece el vídeo chicos porque lo que activa la campana antes que empiece el vídeo son cracks bueno chicos la historia o la historia no sé la historia la historia vamos a decirle bueno empezó así cuando yo me caí de la escalera y después mi hermana así empezó que yo estaba buscando una canasta de juguetes no me tiene no acuerdo que era yo estaba con la canasta de juguetes chicos me tiré y me rompí la espalda a su punto doble eso lo dice no importa chicos después como te caso mi hermana no me acuerdo bien se cayó como como se cayó no acuerdo que está corriendo de la escalera y después se cayó si yo tengo juguete pero chicos bueno chicos esa es la historia usted irá pero recorta si chicos es una historia recorta pero para la parte 4 la historia va a ser un poquito más larga un poquito más larga chicos un poquito más larga chico bueno no sé no sé qué historia contar para la parte 4 me pasaron muchas cosas pero yo no me acuerdo no me acuerdo mucho no me acuerdo de esas tres historias que le conté ustedes dirán que tres historias bueno como está la parte 3 ustedes no vieron la parte 1 ni la parte 2 que yo le recomiendo que la vea que yo digo mis historias que es que me pasan olvidar al chicos y espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse activar la campana para más vídeos históricos de tillers 73 soy tillers 33 nos vemos a la próxima chicos chau 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 chau